Esta canción va dedicada para mi querida Mari, con mucho amor. Cuando te vi por primera vez, me ilusioné de ti mi amor. Sin darme cuenta, me enamoré, ¿y ahora qué voy a hacer? Poco tiempo te conocí, ya eres parte de mi corazón. Tengo miedo a estar sin ti, ¿y ahora qué voy a hacer? Cada día pienso en ti, cada noche sueño junto a ti. Cada día pienso en ti, cada noche pienso en ti. Cuando te vi por primera vez, me enamoré de ti. Me encanta Antonio Segovia de Runacapari. Cuando te vi por primera vez, me ilusioné de ti mi amor. Sin darme cuenta, me enamoré, ¿y ahora qué voy a hacer? Poco tiempo te conocí, ya eres parte de mi corazón. Poco tiempo, tengo miedo a estar sin ti, ¿y ahora qué voy a hacer? Cada día pienso en ti, cada noche sueño junto a ti. Cada día pienso en ti, cada noche pienso en ti. Un saludo especial allá en Chile, especialmente en Punta Arenas, con mucho amor para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!